en la práctica del teatro 2, donde allí nos enfocamos en poéticas distintas al realismo y como ya han cursado saben y los que no se enteran ahora, en la 1 vemos técnicas y métodos de actuación vinculados a la estética del realismo o al horizonte estético del realismo, y en la materia 2 vemos técnicas y métodos de actuación vinculados a diversos maestros, a diversas poéticas, a diversas estéticas. Estamos en la cursada actual, donde aquí hay 4 de los que están cursando, estamos viendo distintos nudos y en este momento del calendario, digamos, estamos por lo que hemos llamado de alguna manera teatro físico, pero también espiritual, porque es un nudo que armamos con Artaud, Grotowski y Eugenio Barba. Como justo teníamos la coincidencia de que veníamos charlando con Analia, la posibilidad de invitar a Natalia y a Aldana, nos pareció piola que quienes nos escuchan habitualmente no nos escuchen, escuchen a otra gente, quienes ya nos escucharon también escuchen a otra gente. Y por eso salió la idea de esta invitación a ellas dos que han tenido experiencias concretas y puntuales con el Odín, desde una perspectiva muy similar o posible o parecida a la que podría tener cualquiera de ustedes. Y de algún modo esto también nace porque hace ya un par de años pudimos ver el documental o la película Linaje, donde Eugenio y la gente de Odín cuentan lo que es Odín Week, y justamente en esa película también había gente de la UNA. Bueno, nada, fue muy copada la presentación de la película, pudimos ir a verla al Centro Cultural San Martín y estuvieron Eugenio con Julia, o con Roberta, nunca me acuerdo, con Julia. Con Julia Darley. Con Julia hicieron una presentación bastante buena. Después pudimos verla de nuevo en otra presentación en el Centro Cultural Matienzo, invitamos a otros alumnos que también fueron una banda de gente, y bueno, esa es la presentación. Así que nuestras invitadas de hoy son Natalia Tesone, que es actriz, pedagoga y diseñante teatral, es egresada de la carrera de Psicología Social, estudió Comunicación Social, somos colegas también ahí, pero ella en La Matanza, yo en La UBA, y estudió Licenciatura en Arte Dramático en la UNA, o sea que estamos todos rondando ahí en la UNA. Es integrante de Magdalena Segunda Generación, la Red Latinoamericana de Mujeres en el Arte Contemporáneo desde el año 2008, hemos tenido alumnas de Magdalena, de la primer Magdalena, Fugini, Magalí Fugini, si mal no recuerdo, o Fugini, ella seguro anduvo en este tema, pero bueno, ya hace años, y en el 2014 participó, estamos hablando de Natalia ahora, en el Odín Week, justamente, y luego en un festival que también armó el Odín ahí en Orspebro. Y por el otro lado, tenemos a Aldana, o Aldi, como pone ahí en la pantalla, que trabajó en Potranca con Analia, dirigida por la otra Analia Couseiro, a la cual he visto, porque he visto la obra, que es egresada de la Licenciatura... Ah, ella no estaba cuando yo la vi... Mariela Asensio fue la directora. Ah, perdón, no, perdón. Los efectos de la cuarentena, sepan disculpar. Mariela Asensio, me mata, si está acá, me mata, por favor. Bueno, ella sí es egresada de la Licenciatura en Acuación, de la UNA, y en el 2017 recibió una beca del fondo, beca que hemos pedido muchos de los aquí presentes, yo la obtuve hace muchos años para hacer una investigación en teatro infantil, fíjense, y ahí conocí a la gente de la galera, a Presa, a Andrés Basalo, a toda esa gente. Pero bueno, ella tuvo una beca un poco más sustantiva y pudo ir a hacer el Odin Festival Week también, con Eugenio y su gente ahí en el 2018. Ah, ella decidió quedarse un tiempo allí, y en el 2019 realiza otra actividad con el Odin, que es el Po Habitation, o Habitation, como más le guste, que es una residencia un poquito más extensa. Ha dado estos años seminarios por Dinamarca, por España, evidentemente la tenemos por Europa. ¿Dónde está ahora la nena? ¿En Europa o acá? En Londres. ¡Ja, ja, ja! Pero esto, esto es hiper. Para el final de la charla va a estar oscuro acá, ya se me está haciendo de noche. ¡Qué lindo, qué lindo! Pensar que yo tenía un pasaje este año para allí y he sufrido tanto, tanto, con ese viaje que no pude hacer, pero bueno. También mi madre. Dios, en fin. Bueno, eso, y en el año este que pasó, el 2019 hizo varias intervenciones performáticas, así que ahora nos contarán. Bueno, hechas estas presentaciones, estoy yo, está Analia, y está todo el resto de esta gente que ha pasado por estas cátedras, y que de alguna manera, hace un tiempo, hemos tratado de seguir manteniendo un vínculo para proponerles distintas actividades, que en términos técnicos y universitarios serían como actividades de extensión para ellos. A mí me gusta más llamarlas ya actividades entre colegas coordinadas por la cátedra, porque simplemente tenemos como un buen cinco en fútbol, y Castillo no me dejará mentir, tenemos ahí un buen manejo de todos los frentes de la cancha y nos llegan pelotas de todos lados. Entonces, repartimos y tratamos de ser generosos en ese aspecto. Así que, ¿alguno más por entrar? Hay 24 en este momento, en el chat. Jimena dice que tomó un seminario con Roberta, bien Jimena, ya nos lo vas a contar aparte también, además de que puedas interactuar ahora en la charla de la cátedra. Y hay que poner, estamos grabando. Listo, así que mi propuesta es la siguiente, o Natalia o Aldana, cualquiera de ambas, que empiece, que cuente un poco descontracturadamente y coloquialmente la experiencia, que ponga en foco en algunas cuestiones de técnica, que eso también nos interesa en particular, vinculado no tanto a la perspectiva estética, sé que es imposible separar, pero más poniendo quizá el acento en la cuestión técnica para la preparación, el desarrollo de un actor. Así que, ¿quién quiere empezarle a ambas? Bueno, voy a, si alguien está de acuerdo, creo que sí, porque lo charlamos antes, voy a empezar yo. Así que bueno, en principio agradecerles a todos, a todas por estar acá, por querer compartir este momento, por invitarme sobre todo, le contaba hace un ratito a Analia, que fue muy lindo recibir no solo la invitación desde la UNA, sino también para poder hacer un recorrido. A veces cuando una va haciendo un montón de cosas, también volver a ese momento, yo, que en mi caso yo estuve en agosto del 2014, en la Dream Week, me movilizó un montón, buscar fotos, y estaba queriendo buscar unos videítos que había, pero que bueno, ya no están colgados en internet, y buscando fotos que no eran de tan buena calidad, pero que a mí me empezaron a mover un montón de emociones, así que también agradecerles por eso, y saberme que hay que haber transitado esto, y que todos los que estamos acá, si queremos hacerlo, podemos. Eso por un lado. Por el otro, contarles que, digamos un poquito mi historia, a partir del año 93, yo empecé a estudiar teatro desde muy chiquitita, a los 11 años, con mi maestra hermosa Patricia Palma, y la que me empezó a hablar de alguna manera, de Eugenia, sobre todo, así muy, muy, muy por arriba, fue ella, allá por el 97, yo era muy chiquita también todavía, tenía 16 años, y hablaba de la antropología teatral, y del tercer teatro, y del Eugenio Barba, y yo lo tenía ahí, dando vueltas, y me acuerdo que, empecé a buscar información, con los medios que tenía en ese momento, que eran muy pocos, porque la compu la teníamos algunos, pero, algunas, pero era más difícil acceder a internet, incluso hace un ruido, rarísimo, cada vez que te conectabas desde el teléfono, y ahí empecé a tener algunas informaciones, más las que había obtenido, y que me habían contado un poco, el tiempo que estuve transcurriendo en la una, que en ese momento era LUNA, no era la una, estoy un poquito más viejita, y, entonces, algo va pasando en mi vida, con esa información, que estuvo ahí presente, durante tanto tiempo, pero, cae concretamente esa información, por sobre todo, conocer a mujeres, de Magdalena segunda generación, como acabas de nombrar, que soy parte, ayer fue el 2008, conozco a mi otra maestra, Ana Bulf, Ana, es parte de Lodin, y estuvo mucho tiempo allá, estoy dirigida por ella, en un espectáculo con otras colegas, de Magdalena, y empiezo a entender muchísimo más, de qué se trata, la antropología teatral, empezar a atender más, sobre los libros, sobre todo el arte secreto del actor, los principios, tenía siempre en la cabeza, los principios, los principios, bueno, un paréntesis, porque tanto los principios en mi cabeza, yo además, para otro día, porque va a ser extenso, yo soy zorda, aunque no lo parezca, trabajo con la lengua de señas, la lengua de señas es la lengua de las personas zordas, de nuestra comunidad, y la lengua de señas tiene mucho vínculo, en relación, porque es una lengua visual, que encontraba estos principios, de los que hablaba Ana, y que había leído, en el libro, de Eugenio, con Nicolás Agares, y se encontraba mucha familiaridad, cuando empiezo a trabajar más cercanamente a Ana, surge la posibilidad en noviembre del 2008, irnos a Ayacucho, Perú, Ayacucho, Perú, es un encuentro que se hace cada 10 años, el Teatro Grupo, se hace, si mal no estoy recordando, desde el año 78, 88, 98, y yo tengo la oportunidad de ir en el 2008, junto con Ana y otras mujeres también de la red, al encuentro, y ahí tengo la fortuna de conocerlos personalmente, a este grupo, que en ese momento tenía 40 y pico de años, juntas, juntes, y entendí mucho de verlos, simplemente, tomé talleres, porque Ayacucho no solo es un encuentro que vas a ver al hoy, sino a los teatros de grupos latinoamericanos, Yuya Scani, Cuatro Tablas, bueno, el organizador que ya no está con nosotros, que es Mario Delgado, y era una cosa increíble, empezabas a entender la presencia escénica solamente, de verlos en escena, la obra que más me impactó, de todas las que pude ver en ese momento, fue Ciudades bajo la Luna, y me acuerdo, que la hicieron de noche, en el tablón de la universidad, termina la obra, y la sensación es que los actores seguían estando ahí. Pero ya no estaban, se habían retirado al hotel, no tenía una sensación que seguían estando, digo, ¿cómo es posible que yo sigo viendo los cuerpos ahí, aunque no estén? Bueno, en partir de ahí me empecé a preguntar, entonces, con más profundidad, cuál era el trabajo que ellos hacían, además de verlos, que no solo era un trabajo físico, que había mucho, o sea, por supuesto que sí, ¿no? Un entrenamiento arduo, de estar muy temprano en sala, todo el tiempo, pero además, digo, aquí hay algo más. Bueno, esas preguntas me siguieron, me siguieron, leí libros, seguí entrenando, buscando, y en el 2014 surge la posibilidad de participar en la Oding Week, la organiza Roberta Carrieri, en el Oding hay varios roles, y varias responsabilidades de los distintos eventos que se realizan, en el caso de la Oding Week, la organiza esa, la escribí, le pedí una carta, intenté participar en el Fondo Nacional, en todas las posibilidades de subsidios, pero no, no fue posible, pero sí tuve la alegría de recibir una media beca de parte de Roberta, y por saber de todo el recorrido y la necesidad que tenía de ir, junté la plata de los pasajes, junté todo el dinero restante, y allá me fui, y dije, bueno, piso Roma y me voy a Hoisebro en un tren, y bueno, yo hago un videíto, si después lo quieren compartir o algo, que no son simplemente fotos, solo lo digo porque ahí como hay un recorrido de la mini historia, bueno, obviamente imagínense la ansiedad, los nervios, sabía que me iban a encontrar con 50 personas de todo el mundo, hablando en inglés, hoy la Oding Week se hace en español y en inglés, en ese momento fui en inglés, leyendo los labios en inglés, muchas personas de todos lados, eso me tenía muy incentivada, porque iba a poder compartir distintas experiencias, ahí en el tren llegando, la primera imagen, no podía creer que había llegado a Hoisebro, y además todo es un recorrido, no es solo llegar a la Oding Week y aprender la técnica, hay algo que quería compartir y por eso puse esto en las fotos, porque algo que me pasó cuando me bajé el tren, que tuve que caminar unas cuantas cuadras con mi baliquita, iba llegando y me iba encontrando con estos carteles, estaba cada vez más cerca el lobby, estaba queriendo llegar, y te daban la bienvenida allá y ahí, y mucho antes de encontrarte con ellos, con ellas, el Oding obviamente son los que conocemos como actores, ya los vamos a nombrar a todos, Eugenia, Roberta, Julia, Iben, Esmarie, bueno, Kai, o sea, por supuesto, pero hay todo un mundo de gente que trabaja en el espacio, estos son espacios del mismo lugar en que se comparten, ese es el desayuno que empezaba a las 7 de la mañana, lo que quiero decir con esto es que llegás y tenés una bienvenida hermosa, te sentís en casa, te sentís en el templo que tanto tiempo leíste, pero te sentís recibida, bienvenida, y no solo eso, sino que sos parte de la Oding Week, no solo en el entrenamiento, hay algo que a mí me impactó y algo que recordaba estos días, ahí producen y arman sus escenografías, esto ahora ya es otro lugar, el año pasado tuve la oportunidad de estar en tránsito, también volví a Oding, ahí ese lugar ahora ya es un espacio en donde se almuerza, se comparte, esta es la OTA, el espacio del archivo, esta es una de las salas, sala negra, sala roja, y la sala blanca, son tres de las salas, este espacio se construyó cuando el Oding, en el 2014, hechos en junio, cumplieron 50 años como grupo, esa es una de las salas después del entrenamiento, tomaba un poquito de sol, sol en Dinamarca, entonces, vuelvo un poquito para atrás, empezaba, se llegó, sos bienvenida, recibida, con toda esta gente hermosa, y los días en la Oding Week comenzaban desde las 7 de la mañana en adelante, nosotros empezábamos un poco antes, porque Roberta elegía responsables, ahí está Roberta Carreri, en lo cual yo estaba responsable, responsabilizada de Julia Barley, del desayuno, con lo cual, Roberta decía, 7 o'clock, tenía que estar el desayuno, todo preparados ahora, sin dudarlo, entonces teníamos que levantarnos antes, además del cansancio, de que nos dolían todos los músculos, y todo desde tanto entrenamiento, el primer día por supuesto no pasó, estábamos frescos, y después iba pasando el tiempo, y había que tener el desayuno, empezar, desayunar en ese tiempo, luego teníamos un cronograma muy detallado, en el cual teníamos distintos momentos, con distintos, los distintos actores y actrices de la Oding, y por las tardes teníamos las charlas con Eugenia, en los entrenamientos, creo que saben quienes pudieron leer algo, de los actores de la Oding, además de ser grupo, cada uno, cada una, ha desarrollado su entrenamiento personal, con lo cual eso, hace que entonces, cuando vos estás en salas, comparten, muestran, y enseñan, en ese tiempo que tenemos para compartir, su entrenamiento personal, o sea, que eso además es una generosidad enorme, como de repente tener a Iben, con la Danza del Viento, a tener a Julia, con esos canales de voces maravillosos, tener una Roberta Carribe, con las danzas de las intenciones, o sea, que ya no eran solo los libros, sino la posibilidad de estar, en esa sala, en ese templo que han construido ellos y ellas, cada uno de los que están ahí, y también con la generosidad de sentirse en casa, como les dije, de sentirse recibida, de poder preparar el desayuno, para todos, uno dice, oh, pero al final tenés que trabajar, sí, es trabajo, y lo que me enseñó, y me enseña Lodin hoy, y también pasó en tránsito el año pasado, es simultáneo, son muchas capas de aprendizaje, no es solo entrosala, entreno, trabajo el impulso, el SAT, salto, corro, danza del viento, toco, bastón, no, no es solo eso, no es solo también mirar al otro, respirar juntos, juntas, sino también, es levantarse a la mañana, preparar un desayuno, para una, para todos, que esté de la mejor calidad, porque empezar el día, hace que, se sostenga tantas horas, hasta la noche, luego de las charlas de Eugenia, teníamos, los espectáculos, de todo el grupo, o sea, tuvimos la oportunidad, los que estuvimos allá, de ver, todos los últimos espectáculos, esto que yo les mostraba, el tablón, en donde yo estoy sentada, con la escalerita, y hay una maca, un poquito más atrás, ese mismo año, en junio, habían enterrado, muchos de sus vestuarios, muchos de los espectáculos, que ya habían hecho, está todo ahí abajo, también, no hay nada, que no sea, parte, todo es un ritual, en el oído, todo es un ritual, entrar a sala, sacarse los zapatos, entrar, empezar a trabajar, mirando quienes están, respirando, con atención, de lo que, el maestro, la maestra, tiene para darte, en ese momento, y compartir, la generosidad, que se van acercando, incluso, cuando yo tenía, bastante dificultades, con esto que les cuentan, no escuchar, y tener que leer los labios, y en distintos idiomas, a veces me pasaba, que en algún movimiento, del entrenamiento, no comprendía, se acercaban, a preguntarme, si yo estaba, siguiendo, el entrenamiento, la calidad humana, de la mano, del entrenamiento, la generosidad, como dijo Roberta, me rompí tres veces, la columna, y había dicho, era muy gracioso, como lo expresa Roberta, pero ahora ustedes, ya no, porque ahora, yo sé cómo mostrarles, el slow, cuando muestra, todo el ejercicio, y claro, en su búsqueda, seguramente, hace muchos años, en el entrenamiento personal, se habrá dado, unos cuantos golpes, o como, en una entrevista, una vez, la escuché decir, que vomitaba mucho, para poder, estar al día, ¿no? Era, tanto el mareo, de tanto entrenamiento, y de tanto adrenalismo, entonces, sobre las técnicas, lo que tengo para decir, que no es, solo, el entrenamiento físico, sino que es, es una metodología, es un, es un, una filosofía, es una cosmovisión de vida, solo que, recibí, y que, uno dice, pero como, en tan pocos días, porque, finalmente, yo tuve la oportunidad, de estar un poquito antes, y un poco después, pero, finalmente, la Odin Week, son diez días, aproximadamente, de trabajo así, profundo, pero, ¿cómo uno dice, cómo en tan poco tiempo, puede recibir todo eso? Sí, porque son grandes maestros, pero además, por esto, porque está todo a disposición, en esta disposición, querés ver un video, está, vas a los archivos, por eso mostraba las fotos, está, además de entrenar, además de compartir, culturas, idiomas, saberes, como puse, que había una, de las chicas, haciendo danza clásica de la India, con sus mudras, o sea, es de una riqueza, que excede, lo que creemos, que vamos a buscar, y que nos quedamos con, me pasó a mí, una vez que terminó la Odin, después de estar todos los días, con todos los maestros, y las maestras, de estar escuchando a Eugenio, de darnos la posibilidad, de reflexionar, de compartir, de hacernos pensar, de hacernos preguntas, después de ver los espectáculos, qué nos pasaba, Eugenio escucha, es maravilloso, porque a mí algo que me impactaba, que lo sabía por otras colegas, que me contaban, pero vivenciar, ese hermoso maestro, ya me había pasado en Ayacucho, está, no se le escapa nada, son importantes, los espectadores para él, en todos los aspectos, no solo en sus obras, que él quiere llegar a todo, por eso la diversidad, de los espectáculos, la diversidad de los entrenamientos, cuando termina la Odin Week, yo me quedo un par de días más, ayudando a organizar, porque también, preparar, los días antes que estuve, fue para preparar las habitaciones, armar las camas, recibir la alimentación, y eso es un trabajo arduo, cansador también, pero de mucho amor, porque es para recibir a esas otras personas, que van a trabajar con vos también, y eso también es de generosidad, permitirte acceder a todo eso, cuando terminaba, lo mismo, había que organizar, y reordenar, lavar, para que otra camada, u otro evento, pudiera ser recibida, a otras personas del mundo, entonces lo hacés con una moda, y uno dice, pero cómo, estás lavando ropa, y te sentís contenta así, y yo en ese momento, de soledad, en el teatro, porque ya salía niños de todos, creo que ya era un 30 de agosto, 39 de agosto, por ahí, día de lluvia, tremendo, me creía sola, en el teatro, lavando y ordenando, todo, aparece Eugenia, que se ve que había ido a buscar unas cosas, porque ellos tenían que viajar luego, a otra ciudad, u otro país, no recuerdo, y me pregunta, cómo está, y me dice, niña, cómo estás, guay, siento un vacío, sentí un agujero en la panza, tremendo, y yo digo, cómo es posible, le digo a Eugenia, con todo lo que recibí, sentirme vacía, porque no era en realidad que me sentía vacía, era un agujero, pero no sabía si porque me dolía la panza, no podía poner en palabras, con claridad, cuando yo le digo esto a Eugenia, Eugenia me responde, claro, porque el odin es el odin, el odin ya existe, ya lo hicimos, lo hacemos, compartimos la experiencia, pero nosotros ya lo hicimos, ahora vos con lo que recibiste, lo tenés que transformar, y hacer tu camino, ese vacío, ese agujero, tienes que llenarlo con tu experiencia, bueno, por supuesto que llorando, me abrazó, y se fue, y ahora me dejo este paquetito, sí, paquetito, porque es un regalo, no solo que me lo haya dicho el maestro, sino que además, es verdad, o sea, para mí, esta experiencia que tengo cada vez de, por suerte, tenerlos tan cerquita, y tenerlos tan cerquita, es esto, me devuelven un montón de información, de reflexión, de preguntas, de entrenamiento, de ajuste, de limpieza del entrenamiento, con limpieza le llamo yo a esto de, cómo ajustar, cómo mejorar, cómo pongo el pie, cómo respiro, ok, salto, no, no, transformar el peso en energía, Natalia, el peso en energía, ok, que ya no son pensamientos desde la cabeza, son pensamientos con el cuerpo, eso también me lo enseñó lo digo, pensar con el cuerpo, ya no es, ah, tengo que ir allá, porque tengo que tomar esto para que me dé la luz, no, hay un flow, hay una organicidad, esa secuencia física, esa secuencia física me la da el entrenamiento, pienso con el cuerpo, acción, reacción, es cuando te tiran un bastón, no, no lo atajás, no te quedás dura, no, lo recibís, el actor hace, o la actriz, en mi caso, continúa el trayecto del bastón, para poder girar y volver a lanzar, cuando recibo ese entrenamiento, que lo entiendo así, lo entiendo, porque lo han pensado, transformado, vuelto a pensar, no, como dice Roberta, cuando el actor está cómodo, no, hay algo que tengo que cambiar, me tengo que poner en juego de nuevo, necesito un nuevo desafío, no, ya lo sé hacer, sí, ya sé que lo sé hacer, bueno, qué más, no, cuenta incluso en su demostración de trabajo, que eso pudimos ver también, además de todos los espectáculos, todas las demostraciones de los actores y actrices de hoy, que es la búsqueda, no solo de los personajes, sino de ese entrenamiento, entrenamiento que se ha convertido de forma personal, y que tan generosamente comparten, y entonces me fui con esa dolor de panza, volví a Roma, para volver a Buenos Aires, y asumí esa responsabilidad, es una responsabilidad, yo lo que sentí es eso, que en ese vacío, en ese agujero, en realidad era un pedacito de tierra, le planté una semilla, y que ahora tengo la responsabilidad, de cuidarla, de entrenar, de hacerla florecer, de quizás sacar otros gajitos, pero es eso, transformar lo que sé en mi propio camino, y en la búsqueda, en la investigación, por eso ha sido el paralelo hace un rato, con la lengua de señas, yo estoy en realidad muy abocada a ese tipo de trabajo, con el teatro y las poéticas, hablando de distintas poéticas, en este caso poética visual, como los principios de la antropología teatral, de repente, bueno, la oposición, ¿no? ¿Cómo abordan los principios en este trabajo que yo estoy haciendo? ¿Cómo me invitan? Bueno, ¿cómo lo pienso? ¿Cómo lo reflexiono? ¿Me funcionan? ¿No me funcionan? Eso es, para mí, la experiencia, en el loading, con el loading, yo siempre digo, quien pueda estar cerquita de ellos y de ellas, que no se los pierdan, porque... hay algo que no se ve en todas, no solo en todos los grupos, muchos grupos latinoamericanos también, como nombré antes, Yusha Kani también, la generosidad de la mano del trabajo, y la generosidad a la hora del trabajo de autoestima, en el que vos tenés, o sea, que te dan herramientas para que vos trabajes, de ser independiente, de que te construyas a vos misma, eso no se encuentran todos los maestros, no se encuentran en otros grupos de teatro, que sobre todo la permanencia, que hoy tienen más de 50 años, ¿no? Entonces, como les contaba, cuando vuelvo al 2014, esta responsabilidad, bueno, además de estar con Magdalena Segunda Generación, que con las chicas organizamos festivales cada dos años, ahora con una frecuencia cada dos años desde el 2017, desde mucho antes, pero con esta frecuencia de cada dos años también, la responsabilidad, no solo de una organización, de qué maestras vienen, qué deseamos hacer, qué queremos, ¿no? Hay algo que también, pero ¿por qué nombro Magdalena? Porque viene de la mano de Julia Barley, Magdalena Project, nace en Gales en el 86, de la mano de Julia Barley, y Julia, más allá de ser Julia Barley, también viene con esta información, con este trabajo personal del que hablábamos y que cuando crea la red, nos transmite también a las mujeres, desde un lugar para poder construirnos nuestra propia sensibilidad, deseo, proyección, entonces, bueno, Magdalena Project, Magdalena Segunda Generación, desde el año 98, en realidad tenemos 22 años, yo estoy del 2008, y que son espacios que nos permiten también seguir pensándonos, desde el cuerpo, desde el entrenamiento, en relación con otras mujeres y otras personas del arte. En red, cuando digo en red es porque en todo el mundo hay Magdalena, somos como 30 puntitos en el mundo, quienes encontramos en estos maravillosos festivales, y uno de ellos fue en julio del año pasado, perdón, junio del año pasado, en Transit, que es el que organiza Julia Barley, y también, tenerla de vuelta, si vienes en el ODI, en Colsebro, es Transit, tener la oportunidad de encontrar de nuevo a los maestros, porque acompañan a Julia en esta organización, son parte también de ese festival, por eso hablo de la generosidad y no puedo dejar de linkearlos, así que esta es mi experiencia, puedo hablar de técnicas, sí, pero en realidad eso se lo dejo al ODI, busquemos entrevistas de los maestros, veámoslos a entrenar, hay demostraciones de trabajo, hay materiales, libros, quiero decir con esto, yo puedo hablar de mi experiencia transitando esa técnica, que es lo que finalmente me dice Eugenio, que empiece a buscar mi propio recorrido, pero a partir de esto que sí, generosamente yo estoy cerca, lo que les quiero decir con esto es que sería maravilloso, también ellos, bueno ahora con la pandemia estamos todos un poco en casa, pero tienen la posibilidad cuando viajan, estuvieron aquí en el 2017, en marzo, en el Centro Cultural Recoleta, tuvimos la oportunidad de hacer un trueque maravilloso, que la ODInguik termina con un trueque, el trueque es un intercambio que organiza CAI, a partir de los haberes que cada uno trae, cada uno trae, que pone en juego, o algo que deseo hacer contar, y con una columna vertebral musical, en general tiene su acordeón a piano, o alguno, es un músico increíble, toca todos los instrumentos, pero digo en general porque es tan visible ese instrumento, lo que hace es armar una estructura que invitamos en ese momento en la ODInguik a niños y abuelos y abuelas, a niñas, para compartir lo que nosotros teníamos y nosotras teníamos para contarles, era muy lindo porque estaba muy presente en Latinoamérica, había gente de Venezuela, de Brasil, bueno, Argentina, había también de la India, de China, de Japón, era increíble, pero había mucha presencia de latinoamericanos y fue muy lindo porque me acuerdo que las canciones que elegimos eran muy latinas y era muy lindo ver a los daneses bailar todo lo latino, o sea, ahí es donde se ve el intercambio, el puente cultural, eso también lo permite este entrenamiento, por eso decía que son muchas capas de aprendizaje, no es solo un entrenamiento físico, es a veces lo que se ve como en primer plan, no, son muchas cosas que se aprenden, te dan las manos para notar todas las cosas que se te vienen y que ellos lo hacen, algo que quiero contarles que es, cuando yo llego a Lodi, a mí me recibe Francesca, que estaba en su momento en la OTA, y caminando, me quedo pensando porque hago todo un recorrido que ahí se vio en las fotos de alfombras, y estaba Roberta Cardini pasando a la aspiradora, y le dice Buongiorno, en italiano, ah, bueno, dije yo, no sé que se le había caído, justo, una imagen que para mí dice todo, yo le digo que hoy Roberta esté pasando a la aspiradora todos los días porque ya están más grandes, porque hay extraestructura, pero sí lo hicieron y no tienen ningún problema en hacerlo, eso hace a las bases de esto, quiero decir, que realmente hay un intercambio, que si yo saco la bolsita del tacho es parte, es parte, porque si puedo cuidar el espacio de trabajo entonces puedo trabajar y puedo trabajar con otros también, y volviendo, se dan cuenta que voy y vengo, y lo todo, es muy difícil para mí hacer un solo relato de un año nomás, pero tengo que ir y venir, y esto que les contaba en la experiencia del propio camino, en mis espacios de sala me pasa eso, o sea, que necesito y donde me siento cuidada y donde siento que me visitan los maestros y las maestras, cuando digo me visitan es porque siento que nunca estoy sola, cada vez que aprendo un poquito más o estoy un poco más curiosa, es si respeto estos rituales en los que yo me transformo, en los que yo me pregunto, en los que yo puedo trabajar, en los que vuelvo a buscar a ver cómo puedo hacer esto, ah no, entrena, entrena, si me ofusco, entrena, entrena, pensa con el cuerpo, no la cabeza, no, pone el cuerpo en movimiento, hace entonces que pueda generar espacios en movimiento, espacios de intercambio, no solo de entrenamiento, sino también de intercambio, tengo un rayito de sol, de intercambio con otras personas, y ese espacio, son muchos, pero uno de ellos es como les decía recién, en los festivales encuentro de Magdalena Segunda Generación que tengo la alegría de no solo estar en la organización, sino también de participar y elegir y desear qué maestras quieren venir para poder compartir con los que, o con las que quieren ser parte también. No sé, creo que pasé por todo y más, próximamente se viene un festival Magdalena, quiero decirles, próximamente, próximamente, si todo esto pasa el año que viene, por noviembre. Y esto, ¿no? Bueno, agradecer, agradecer, siempre mi lema es agradecer es la cuestión y agradecer la oportunidad, que ya no eran solo esa información que estaba, ya no eran solo los libros, ya no era alguien que me contaba, sino la oportunidad de estar ahí de ver, ¿no? de ver a ser de la generosidad e intercambiar y permitir la posibilidad de aprender, aprender con otros, otras, y pensarme a mí misma de una nueva manera, o posible, con una nueva, con esto, ¿no? con una nueva semillita y una planta que tengo que cuidar, ¿no? Hace un ratito a Ana le decía, estoy un poquito nerviosa, me pasa siempre esto del sentido de la responsabilidad, pero el sentido de la responsabilidad amorosa por la generosidad, yo siento que me han dado, que me dan tanto, porque hoy hay una charla y yo estoy ahí escuchando a los maestros, tratando de poner en práctica todo lo que me enseñaron a una, aunque me equivoque, y sigo, y lo intento, y eso es de puro agradecimiento, así que mi deseo es que todos los que están acá y más puedan compartir y puedan viajar, o cuando viajen los maestros puedan acercarse, es de mucha generosidad, de mucho trabajo, lo que dije antes, trabajo, trabajo, o sea, trabajo, generosidad, no dormir mucho, estar disponible en sala, de hacerte masajito en los músculos, porque, tenés que seguir, o los brazos en ciertas posiciones, bueno, trabajar la voz, redescubrirse, ¿no? De repente, Roberta hablaba de resonadores y descubrir que tengo un resonador en el pecho, un resonador en la frente, ¿qué pasa con eso? Que ya mi voz no era solo un canal bajo, sino que podía jugarlo, ¿no? Bueno, la maravilla, vuelvo a repetir esto último, de la generosidad de sus entrenamientos personales, técnicas, que hacen, como decía hace un rato, ver un espectáculo de ellos y de ellas, de repente, cuando termina, sentir que siguen ahí, eso para mí es la presencia decémica. Pero no es que solo siguen ahí porque pareciera que están, sino porque dejaron algo en mí para que yo pueda transformar. Eso. Gracias. Bueno, Natalia, muchas gracias por lo que nos contás. Vamos a darle la posta a Aldana ahora. Tu tiempo, Aldana, dele para adelante, no más. Arranca. Bueno, sí, como dijiste, yo empecé, conocí el Odin en el 2018, conocer el espacio físicamente. Ahí Jimena dijo que hizo un seminario con Roberta y yo también lo hice, creo que en el 2017, que vinieron al Recoleta. Y ahí cuando pude meterme, que había muchos cupos para el IUNA en ese momento y bueno, aproveché y fui y cuando pude hacer ese seminario con Roberta, hubo algo ahí que físicamente empaticé mucho con su manera de trabajar, con su disciplina, con su demanda física que otros tal vez no, pero conmigo se relacionaba mucho en mi manera de trabajar. Analia puede dar fe de que me gusta más el trabajo físico que el teórico. Así que empaticé mucho y cuando tuve la posibilidad en el 2017 apliqué esa beca del fondo, la obtuve, no sé cómo, pero bueno, salió y me alcanzó justo para pagar el pasaje aéreo y parte de la Odin Week. Así que ahí fui y también llegué en un tren de noche a las 11 de la noche sin entender los carteles que había, sin tener conexión en el teléfono, rogando que el Google Maps no se cayera y poder llegar caminando que son como 20 minutos de la estación de tren ahí. Pero bueno, llegué y la Odin Week es básicamente eso, son 10 días de trabajo muy intensivo. Les voy a compartir el programa en el chat que lo estuve buscando, así que ahora lo voy a subir para que lo puedan tener ustedes, que arranca también a las 7 de la mañana desayunando y no paras hasta las 7, 8 de la noche donde pasas de un entrenamiento almorzadas, después tenés una charla y otro entrenamiento y tal vez en todo el día tenés una o dos horas de relax porque en ese tiempo libre que tenés, también como dice Nati, tenés que limpiar el teatro, se forman equipos, después de almorzar tenés eso, una hora para si querés entrenar por tu cuenta, si querés leer, pero también no te olvides de limpiar las ventanas o aspirar la alfombra o trapear las escaleras, la tarea que te toque ese día. Entonces, se vuelven 10 días muy intensos de trabajar mucho físicamente y también estar sentado en una silla escuchando las charlas de Eugenio, quien por cierto le encanta hablar, habla mucho, 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 le hacían preguntas específicas de una obra y él se remontaba a una anécdota de 1978, es una persona muy generosa que le encanta compartir, pero bueno. Así que bueno, son eso, 10 días de mucho trabajo y cuando me puse también a hacer una revisión de lo que Annie me contó de qué se trataba la charla, me puse a hacer como una lista de lo que recuerdo y lo que trabajé con cada uno, acá está mi machete para hoy. Y la primera, bueno, empecé por Roberta, que como dijo Nati, tiene la danza de las intenciones que, a ver, cada uno de los Odines viejos, porque hay dos chicas nuevas que no son del principio del 60, creo que empezó el Odin, cada uno de ellos empezó a desarrollar su propia técnica. lo que a cada uno de ellos les servía en función a su trabajo actoral, algunos tal vez se enganchaban más por el trabajo vocal, pero otros empezaron a trabajar más lo físico, es decir, lo que a cada uno les sirvió es lo que ahora ellos transmiten como su masterclass. Entonces, en la Odin Week tenías dos o tres clases con cada uno de ellos en los que ellos les compartían su propia manera de entrenar. No era la verdad de nadie, sino ellos decían mira a mí para trabajar para una obra me sirve trabajar desde la voz, ¿cómo lo hago? De esta manera. Y Roberta lo que nos compartía fue la danza de las intenciones que básicamente se trata de hacer acciones en los que vas cambiando el ritmo, las direcciones, la amplitud de las acciones mismas. Ella hablaba de poder sorprenderse a uno y sorprender a la audiencia que se relacionaba con algo que Eugenio decía que es que al público hay que estar sorprendiéndolo constantemente. Por eso hablaba Roberta también la unidad de que las acciones no pueden estar todo el tiempo en la misma velocidad, en la misma amplitud, en la misma dirección, sino de poder sorprenderte a vos y a quien sea que te esté viendo. Entonces, ella trabajaba desde ahí, por ejemplo. Y bueno, sí, oposiciones. De poder estar en una dirección y a la vez en otra. Poder estar relacionando todo al mismo tiempo y constante cambio de ritmo. Y después con Julia, ella se abocaba más al trabajo de la voz, pero cómo las acciones modifican la voz. Entonces, con todos los actores de Loin tenés que saber de algún texto o cinco líneas que puedas decirlo sin tener que pensarlo. Es decir, que por estar haciendo una acción no tengas que detenerte a pensar el texto. Entonces, así fueran cinco líneas o un párrafo entero, una hoja, tenés que saberlo perfecto, cosa de decirlo sin tener que pensarlo. Y Julia se enfocaba en hacer acciones y ver cómo esas acciones modificaban el texto. Es decir, si yo estoy empujando o tirando, no va a ser lo mismo como diga el texto. Después pueden probarlo en sus casas. Si están levantando a sus hijos a UPA o si están tirándole una botella a alguien, pueden ir viendo cómo se va modificando el texto a partir de cómo su cuerpo se va modificando. Y hablaba también de mucho enraizamiento que sucedió que teníamos que trabajar el empuje con otra persona físicamente y ella me dijo a mí que la empuje y si ella es un poco más alta pero yo fui con un poco de miedo porque ya tiene unos 60 y pico y yo cuando empujo empujo fuerte y cuando puse mis manos con ella y la quise empujar era un roble la mujer. Era lo mismo que empujar una pared. Entonces ahí me dio una idea de cómo es el de qué tanto ha trabajado ella en su vida para enraizarse realmente y poder estar plantada como un árbol y desde ahí poder proyectar la voz. Entonces eso era algo que en una o dos clases no, al menos yo no lo iba a hacer pero fue una gran idea para poder trabajarlo después yo particularmente porque en el Odin también lo que te dan son horas libres que podés usarlas para lo que se te cante dormir, comer, leer o te vas a una de las salas o te vas a una de las salas y entrenas lo tuyo. Entonces podés trabajar eso. Y siguiendo si quieren que me tengan alguno después me dicen yo prefiero ir como rápido por cada uno porque hay bastante que quiero compartirles. Después estaba Carolina que es una chica chilena que entró creo que hace 10 años no hace mucho es una de las más jóvenes de ahí del teatro unos 35 debe tener y ella lo que está vinculando ella trabajó mucho en la India con un arte marcial que se llama Kalari Payatu que pueden YouTube buscarlo y es un arte marcial que se desarrolló a partir de los animales yo lo relaciono como una capoeira de la India pero el Kalari Payatu tomó animales y a partir de eso desarrolló su arte marcial como un león ataca como un elefante se abre y a partir de eso desarrollaron su arte marcial esta chica lo que hizo fue traer este arte marcial y ver la manera de aplicarlo escénicamente y trabajar con ello creo que con Carolina fue una de las clases más intensas que pude tener son 3 horas literalmente al palo corriendo entrenando cuando crees que vas a respirar y descansar a correr todo el mundo que también es parte del entrenamiento porque si vos podés sostener un entrenamiento muy riguroso durante 3 horas después hacer una función de una hora en la que no estás saltando todo el tiempo se sostiene mucho mejor entonces bueno su manera de entrenar también venía con un poco de la disciplina de la India más su propia disciplina y rigurosidad aplicada a nosotros entonces también no tenías tiempo de desconcentrarte ni estar en otra cosa tenías que estar ahí porque ella también así como Roberta nos pedía que cambiáramos las acciones ella nos demandaba estar cambiando constantemente entonces de un león te pasabas a un elefante a un pavo real tenías que estar constantemente en el aquí y ahora y eso no era lo que vos te traías sino que si no estabas ahí alguien corriendo te llevaba puesto porque también somos 50 personas entrenando en un mismo lugar entonces realmente lo que ella trabajaba era estar en el aquí y ahora tres horas porque en las tres horas estaba cambiando constantemente además de que en estas acciones tenés que trabajar mucho la precisión la dirección el enfoque son muchas cosas para trabajar en simultáneo sin chocarte con una pared con un compañero a estar haciendo lo que la música te está diciendo entonces se volvió se vuelve un gran entrenamiento con ella creo yo al menos a mí mi manera de trabajar y luego estaba Elena que es otra de las más jóvenes del grupo que es la música ella estudió en el conservatorio toca el violín desde los cuatro años bueno tiene una formación musical de la hostia y con ella trabajamos más bien juegos rítmicos que si acá gente de la una o de otras universidades hizo un poco de rítmica básicamente se abocaba a eso a disociar hacer juegos rítmicos que se vuelven divertidos al fin y al cabo y por momentos entrenamos la danza del viento que fue la danza desarrollada en el grupo que tiene Iben Nagel Rasmussen que es el puente del viento que ella trajo esta danza desde su grupo la trajo al Odin y se volvió base del entrenamiento de ella ahora ella no está dando más clases yo no tuve la posibilidad como Nati de tener clase con Iben pero sí con Elena y ahí está Emma la hija de Nati bien y con esta danza del viento que al menos a mí se volvió mi propia base de entrenamiento porque cuando yo quiero al menos empezar a entrar en calor para entrenar hago la danza del viento también con la danza del viento se trabaja mucho las direcciones los cambios de ritmo porque está sosteniendo la danza con los pies pero con el torso y el resto del cuerpo desde las rodillas hasta la punta de la cabeza estás haciendo otra vez acciones en diferentes direcciones en diferentes amplitudes y uno de los mejores referentes que están en Argentina para los que puedan entrenar con él es el señor Guillermo Angelelli que él es hijo de Iben yo me siento hija de Guillermo así que Iben es como mi abuela pero bueno si pueden entrenar con Guillermo Angelelli van a tener una buena noción de cómo es trabajar con más allá de Guillermo es súper disciplinado y riguroso y exigente viene él él como ha heredado la manera de trabajar de Iben por lo tanto parte del Oding también está con él entonces si pueden sé que él está dando clases online así que nada búsquenlo y si pueden entrenar con él que está en Argentina el año que viene ojalá se puedan hacer clases a vivo persona a persona y pueden ir con él lo tienen ahí en Buenos Aires y con Iben algo que sucedió fue que en la Oding Week la primera obra que vi de ella era Itsy Bitsy así como la canción de la araña Itsy Bitsy y recuerdo que cuando empezó ella era una obra de una hora yo estaba súper cansada de todo el día y cuando empezó era en danés y el danés si nadie lo escuchó alguna vez no se entiende nada absolutamente nada no podés ni adivinar lo que están diciendo y recuerdo que pensé uy una hora de apuro danés no voy a entender ya me aburro y fue una de las mejores obras que vi porque ahí me hizo preguntar cómo es posible que una obra en la que no entiendo absolutamente nada del texto me haya llegado tanto he salido vi dos obras de ella en danés Itsy Bitsy y el libro de Esther y en las dos salí con Itsy Bitsy salí eufórica y con el libro de Esther salí llorando que no entendía qué había pasado pero digo hay algo en su trabajo como actriz y como en su entrenamiento que transmite más allá del texto entonces ahí me hizo preguntar cómo yo como actriz puedo lograr lo mismo una persona de China que no habla español cómo hago yo para transmitirle lo que está sucediendo sé que hay un vídeo en YouTube de Itsy Bitsy que son 8 o 10 minutos así que búsquenlo por favor y véanlo después díganme le escribo el nombre acá abajo se quedó frizada Aldana ya va a recuperar seguramente algún problema ahí de conexión esperemos un chiquitín si alguien encontró el vídeo de Itsy Bitsy compartanlo en el chat porfa y después con Donald que es otro de los cast está entró se cortó sí se cortó bueno esperamos un chiquito ahí estoy ahí estás ahí estás que te frizás Aldana te frizás acá estoy venía bien perfecta la conexión y de golpe evidentemente sí empezó como a estar inestable a ver trataré de cambiar internet si no 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 ahí recuperaste si es que antes de empezar también me desconectí y me volví a aparecer pero bueno me apuro antes de que se vuelva a cortar no no dale dale estaba con no antes de eso antes de eso no te pudimos escuchar el final del segmento anterior que con Donald empezábamos trabajando con diferentes cosas con un bastón con secuencias de acrobacia o de saltos y alguna trabajar con un compañero y después lo que él hacía era cuando volvíamos a tener clase quiero remarcar que son clases son más bien experiencias compartidas físicamente no lo tomo yo como clases en cada encuentro que tuvimos con él después él me decía bueno ahora tienen una hora hagan lo que quieran entonces estás una hora trabajando con vos mismo con cosas que aprendiste de él y era trabajar con tu bueno te aburrís de hacer algo y a ver qué otra productividad podés hacer yo en un momento me aburrí de hacer las cosas que él nos había enseñado y me puse a hacer yo mi propio entrenamiento que hago afuera del Odin era como poder tener la autonomía y la disciplina propia para poder enfocarte en trabajar lo que vos querés trabajar había gente haciendo un texto con una secuencia de acciones y yo haciendo la danza del viento y otro con un bastón entonces se daba la autonomía y para cerrar con esto de la Odin Week yo tuve la sensación así como Nati cuando terminó que y ahora porque me di cuenta que es como una utopía lo que vivís ahí estás durmiendo en un lugar increíble que te estimula en todo momento tenés desde cuadros en el baño una biblioteca y videoteca disponible las 24 horas o sea que si tenés insomnio te podés ir a ver un video estás trabajando en un lugar increíble con salas enormes estás durmiendo ahí no tenés que preocuparte por la comida porque te la preparan entonces estás no tenés que salir a trabajar no tenés que salir a comprar la comida entonces son 10 días no me escucho nada yo no sé qué pasa ¿soy yo otra vez? ¿todos me escuchan? hagan así sí, yo escucho bien te escucha bien Aldi sí vale, vale sigo puede que alguien en particular tenga algún problema pero debe ser de cada uno vale si en algún momento pasa algo me hacen así y freno como es esto de una utopía que son 10 días donde no tenés que preocuparte más de nada más que nada de trabajar ir a la teoría ver todas las obras que te ofrecen ellos entonces termina que alguien le escriba a Jime que es ella termina esto y volvés a la vida real donde tenés que trabajar tenés que hacer tu vida entonces creo que es una experiencia increíble para conocer al Odin hacer la Odin Week porque si no te gusta al fin y al cabo son 10 días y si te gusta querés volver por más como yo hice con el Cohabitation que el Cohabitation es básicamente lo mismo que la Odin Week trabajás todos los días pero son 40 días en vez de 10 estás un mes y pico en el teatro con un programa más o menos parecido de levantarte temprano en este lo único que cambia es que también tenés que cocinar para el grupo cada semana teníamos grupos creo que éramos 45 o 50 personas entonces nos hicimos grupos de 5 o 6 y cada semana al menos un día te tocaba encargarte del desayuno el almuerzo y la cena entonces además de tener que levantarte a las 6 de la mañana para poner el desayuno de todos hacer todo el día entrenamiento de teorías y charlas y obra tenías que encargarte de cocinar que bueno eso era un poquito más concreto con la realidad de cada uno que tenés que comer y limpiar el teatro por supuesto no nos olvidemos de eso todos los días y en este lo que se ahondaba en la Odin Week es más como un pantallón y en la cohabitation esta que yo hice en el 2019 vino Iguayan Bawa que es balinés y yo creí que lo que iba a trabajar yo me anoté porque entendí que iba a trabajar máscara balinesa pero era danza balinesa entonces bueno me encontré con eso en la primera clase con él que bueno no iba a ser máscara balinesa sino danza y con él sí podíamos ahondar porque iban a hacer todos los días tres horas de trabajo con este maestro una persona muy hermosa de conocer estoy muy agradecida de haber trabajado con él y ahí trabajamos realmente lo que era una transmisión milenaria hasta ahora lo que yo había trabajado con cada uno de ellos era su manera de entrenar así como yo ahora puedo contarles mi manera de entrenar Analia tendrá la suya Natalia la suya cada uno es diferente pero acá lo que cambiaba era que era una transmisión realmente milenaria de una danza y entonces Eugenio no sé un día lo vio eso le gustó y lo puso en un espectáculo no sé bien cómo empezó el vínculo con Bawa pero acá fue interesante ver cómo cambiaba y cómo cambiaba la metodología con la que Bawa enseñaba porque él cuando enseña en la India en Bali perdón enseña a cuatro cinco personas niños sobre todo y acá éramos cincuenta personas adultas de todo el mundo y ahí para mí había algo a mí parecer que fallaba porque muchas veces se perdían detalles o cosas que él hacía porque nos enseñaba de espaldas y no había espejo de frente entonces era muy difícil poder ver cosas que él hacía con sus manos con su rostro me hice conexión inestable así que si desaparezco otra vez bánquenme para mí eso era lo que fallaba pero a la vez fue interesante ver realmente y por fin esto que Eugenio habla de el cuerpo extraordinario porque al menos todos los que han entrenado actuación y sobre todo entrenamiento corporal una de las cosas que más nos dicen es que bajemos los hombros que respiremos que que cantemos y uno de los cambios más grandes que hubo con este Bauer era que teníamos que trabajar todo el tiempo con los hombros aquí y los codos arriba entonces era la primera vez que estábamos trabajando con cuerpos extraordinarios que a los tres minutos este músculo del deltoide es dolor entonces ahí estaba bueno poder entrenar algo completamente distinto de estar acá durante tres horas y empezar a cambiar la mirada y la caminata que bueno también esto trabajando lo de espalda hacer otra cosa nos enseñaba una coreografía que bueno a mí parecer eso fallaba por ser tantos tal vez de haber sido menos o haber tenido la posibilidad de tener un espejo hubiera sido mejor y otra persona con la que trabajamos mucho en el cohabitation fue Ana Gull como dijo Nati que con ella también podemos andar más en su técnica y Ana y Ana y Ana está en Buenos Aires no sé si da clase pero pueden buscarla a ver si pueden conseguir entrenar con ella porque también creo que es una experiencia fantástica ella se abocaba más en su trabajo con el Suzuki que es de Japón creo Nati es de Japón el Suzuki así que bueno ella nos hacía más enraizarnos con su trabajo de decantación de peso en el piso que son básicamente golpes en el piso con los pies pero ahí estar en eje con el torso en cierta posición el vientre también como también es un trabajo físicamente muy demandante y creo que en el Odin se da la oportunidad de aprender cosas que ni siquiera creías que ibas a aprender yo por ejemplo fui a esto para ver la máscara y terminar aprendiendo un poco de danza balinesa también en un momento se dio la posibilidad de aprender zancos solo porque había dos chicos practicando zancos y les dije oh la puedo aprender sí me subí dos veces a los zancos pero a lo que voy es que ahí se da mucho intercambio de que bueno yo les puedo transmitir la danza del viento muchos querían aprender la danza en la cohabitation que no la hicimos y yo les terminé enseñando la danza a mis compañeros en los ratos libres y después hubo otros que estaban enseñando zanco entonces se vuelve también una práctica pedagógica para uno si quiere y también como para cerrar buscando leyendo mis apuntes y qué sé yo me encontré después de haber visto la obra de Ana Wolf y escribí les voy a leer solo un párrafo no todo lo que escribí pero puse ayer vimos semillas la obra de Ana una de las cosas que más me gustó fue ver la sal de Salt Salt es un espectáculo que tiene Roberta Carreri donde al final de la obra de unos tubos arriba cae una lluvia de sal literalmente llueve sal durante varios un par de minutos y se ve una cortina blanca cayendo que después al final de la obra por supuesto hay que barrer entonces puse de los tablones donde Ana estaba golpeando lo que más me gustó ver fue la sal saliendo cuando ella pisaba fuerte con su Suzuki el Odin es esto salas conjuntas que cuentan historias y van dejando su rastro se descubren si uno presta atención y busca o descubre estos detalles es decir el Odin tiene décadas de compartir de transmitir y de apropiarse de los espacios y enseñarte como apropiártelos después sos libre para hacer lo que quieras pero bueno es una gran aventura y creo que hay mucho 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 para contar si alguien quiere seguir hablando yo voy a cerrar ahora para que puedan preguntar lo que quieran y voy a subir ahora en el chat las cosas pero bueno cualquiera que quiera seguir hablando mucho más después de esta charla le puede pedir a Analia mi contacto que no tengo drama y me encanta compartirlo así que bueno muchas gracias Aldi por tu exposición abrimos abrimos un espacio de preguntas cuatro o cinco preguntas me parece que estarían bien por lo menos si pueden pasar los links de los videos si van a estar ahí en el chat bueno quien quiera comenzar con alguna pregunta para Natalia o para Ana es bien recibida de esta experiencia que ellas nos han transmitido Aldi tengo las fotos que me compartiste si querés como para si querés contarnos de qué se trata la voy a poner vale puedo compartir la pantalla ahí estoy subiendo los programas voy a compartir pantalla espera no te comparto yo lo que ah bueno vale ahí está esas son las que me mandaste si querés eso fue después de la Odin Week foto con el grupo ahí está no sé cómo indicarles porque no puedo compartir la pantalla yo les digo es el tercer hombre empezando del lado de la derecha eso fue el final de una de las barter que son intercambios que se hacen no el de arriba está al lado de Elena está Eugenio al lado está Iben Rubia al lado está Elena Morocha y al lado está Bagua eso fue después de una barter en la barter que son las que organiza Kai cada uno él te dice bueno compartan lo que quieran puede ser una poesía una canción un baile un arte marcial había un chico que hacía acrobacia y después de alguna manera mágica Kai une todo en donde el chico que hace acrobacia comparte escena con la chica que hacía una poesía en japonés y después seguía yo haciendo clown y después hacía otra chica malabares como este nada se termina armando esto de compartir que creo que el odin no, no creo empezó así de compartir uno sabía hacer acrobacia y transmitió eso y otro sabía cantar y compartió eso y ahí empezaron a crear ellos entonces la barter también con los actores al menos se empieza así con quienes participamos cada uno ofrece algo y después se lo une de alguna manera si querés pasar Ani ahí está la otra se ve y ahí estaba Agua con su sí, sí ahí estaba Agua con su traje tradicional y habíamos ido a hacer una intervención en una de las plazas de Holstebro también una ciudad muy pequeña que le encanta porque creo que el odin es como lo más vivo que tiene esa ciudad que es lo que le aporta el arte a la ciudad misma misma intervención con el señor con el señor ahí la cara de loca que se me ve porque realmente nos hacían abrir los ojos levantar las cejas que para nuestra mirada estábamos todos poseídos ese también fue el cierre de la barter y ahí estaba el chico que un pibe que bailaba ballet clásico y mezclado conmigo que nada que ver haciendo clown eso para mí era lo rico poder combinar mundos y universos y lenguajes distintos pero escénicos a la vez bueno creo que hasta ahí están las fotos yo bueno si alguien tiene alguna pregunta vaya pensando yo mientras tanto voy voy diciendo algunas cosas que reflexionaba mientras las escuchaba las dos me parece que Natalia nos compartió un poco más la parte más humana del Odin esta cuestión en la que ella sí hincapié de una filosofía una cosmovisión un ver el mundo y un ver al teatro de una manera y compartir esa manera con el mundo no no somos simplemente gente que hace teatro sino que compartimos una visión de grupo ¿no? de teatro de grupo de hacer con otros y de y de intercambiar con otros y de enriquecernos del intercambio ¿no? que me parecen que son conceptos fundamentales en en la cosmovisión esta que decía Natalia del del Odin voy diciendo este este tipo de de términos porque para quienes están ahora cursando la materia o para quienes lo cursaron es importante por ahí quedarse con algunos conceptos y algunas palabras que son importantes en en la visión de Barba y del Odin de de cómo afrontar un trabajo del actor ¿no? Natalia hablaba de la presencia escénica o sea de que yo veo a alguien y y quedan rastros de ese alguien ahí a pesar de que ya no está ya no lo puedo ver ¿no? hay algo de esos cuerpos que trasciende al espectador ese ese cuerpo extraordinario que decía Aldana ese trabajo con lo extra cotidiano ¿no? de cómo cómo trabajar para lograr esa extra cotidianeidad que el actor necesita para esa presencia en el escenario y para trascender y llegar al espectador y dejar ese halo que permanece el pensar el pensar con el cuerpo ¿no? todos estos entrenamientos que están orientados a lo físico y desde lo físico nos impulsa y nos catapulta a otras cosas que tienen que ver con el texto o con o con la expresión de la voz pero que parten desde el cuerpo desde ese cuerpo extra cotidiano que estamos entrenando y entrenar justamente es otra palabra importante ¿no? el entrenamiento ahora estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra entrenamiento sí, todos entrenábamos pero cuando Lodin empezó con esto no era tan común el tema de juntarse a entrenar ¿qué es esto de entrenar? ¿no? que un poco también Bárbara lo hereda de Grotowski ¿no? esta cuestión de entrenar y de y de buscar el entrenamiento propio esa es otra de las cosas también claves ¿no? cada uno tiene su entrenamiento el que a él a ella le sirve ¿sí Nati? sí, no pensaban mientras hablabas que tiene que ver con todo los libros sobre todo cuando hablamos del trabajo preexpresivo del actor cuando Eugenia habla de esto o sea ¿qué entrenamiento personal o de intercambio tengo para poner en juego luego para la creación de lo que necesite? ya sea también esta cuestión de lo que hablábamos antes hablan de acciones ¿qué es una acción? acción-reacción entonces perdón tengo de fondo a mi nena también opina ella estuvo también el año pasado estaba en la panza en el hoy así que voy a charlar un poquito bueno simplemente esto que es importante del trabajo preexpresivo del actor que trae que son las herramientas propias y compartidas a la hora por eso dialoga esto que decía Nati de repente un plan con un bailarín clásico que los lenguajes de la poética del cine en el caso puedo lograr y abordar a partir de ese trabajo preexpresivo ¿verdad? y bueno hablar de acciones cómo esas acciones se modifican como decía Nati a través de velocidades a través de experimentar y esta cuestión también que trae nuestra cotidiana justamente que el agua como decía Aldana lo que permite es eso no estar en la zona de confort o sea estar tres horas ¿no? con los hombros es una ruptura justamente de lo que estamos acostumbrados muchos o veníamos una tendencia a digo en texto hablamos de acciones físicas vocales no está aislado lo que digo de lo que hago ¿no es cierto? bueno perdón Ana me quedé como con eso no, no, no está bien está bien no, no pueden interrumpir para hacer los comentarios que quieran pero bueno digamos que mientras ustedes hablaban a mí se me presentaban estas cosas como como importantes ¿no? dentro de y esta cuestión también de la disciplina y el trabajo ¿no? de decir bueno esto no no sale de la nada no es producto de una inspiración mágica que baja de de Dionisio y y y me posee sino que tiene que ver con un trabajo que se hace a diario y que tiene que ver también con un compartir y ser conscientes de que es una cuestión de comunidad también lo que se vive ahí ¿no? una cuestión de comunidad de colaborar un trabajo colaborativo entre todos no buscar digo son grandes maestros vos hablás Natalia de la generosidad pero justamente creo que ahí es donde se refleja este espíritu de grupo que ellos fomentan todo el tiempo ¿no? son grandes maestros tienen experiencia han han hecho caminos extraordinarios cada uno y como grupo pero cuando llegás la encontrás aspirando la alfombra ¿no? o sea es una comunidad es un no hay estrellas sino hay gente que trabaja y mi trabajo te lo comparto ¿no? eso es como me parece que que está bueno ver como esos dos aspectos ¿no? por un lado el aspecto técnico de todas las cosas que se trabajan a nivel técnico y metodológico que es propio de la exploración que ha hecho cada uno en su camino y por otro lado esta parte humana filosófica de visión del mundo y de visión del trabajo y del espíritu de comunidad que se comparte y se pretende transmitir ¿no? con respecto a eso del entrenamiento de cada uno recuerdo en el encuentro que hubo en el San Martín con ocasión de la presentación del linaje que recordábamos al principio uno de los participantes le pregunta a Eugenio ¿no? si algo sobre la danza del viento le pregunta y él le dice bueno pero eso es mejor que se lo preguntes a Iben porque yo no tengo idea le dice y entonces es como ay cómo Barba no va a tener idea de lo que es la danza del viento y claro no porque es algo que desarrolló Iben y es parte de su entrenamiento ¿no? y lo que te lo va a compartir ella mejor que yo y está bien que así sea ¿no? entonces digo esto también es importante que nosotros como actores recibimos esto pero luego tenemos que hacer el camino propio que incluso recuerdo que había como una especie de discrepancia entre Julia y Eugenio en cuanto al concepto de linaje no sé si vos te acordás Nati que también estuviste Gustavo en cuanto a que Eugenio no estaba tan de acuerdo con llamar linaje porque no estaba tan de acuerdo con decir bueno esto se transmite es una metodología así cerradita cuadradita que yo te transmito y así queda sino que tiene que ver con bueno hay ciertos principios de exploración que tiene que ver con la antropología teatral y todas estas cosas que han ido desarrollando y explorando Eugenio y Elodim pero está el entrenamiento propio que eso es personal de cada uno que uno debe hacer y es un camino propio de indagación con uno mismo de lo que a uno le sirve a partir de esto que yo encontré de este maestro y de este otro y de este otro y que después te compartiré si me lo pedís me parece que esos son como puntos importantes a tener en cuenta del trabajo de Elodim hago esta esta reflexión abro esta reflexión que se me ocurrió mientras las escuchaba porque bueno este el día de hoy el espacio que nosotros teníamos con nuestros estudiantes de la clase de quienes están cursando en este momento de hablar del trabajo de Barba no sé Gustavo vos dirás después si tendremos no antes que nada una cosita operativa me gustaría hola ¿se me escucha? no si se me escucha una cosita operativa los que estamos en este momento si pueden ponerse en imagen así hacemos una fotito y guardamos como recuerdo de este encuentro los que no estén como imagen que hay varios yo voy a recurrir al viejo y querido teléfono el que sabe hacer la captura de pantalla lo hace que sale mejor les pido Ariel ahí está Carolina Natalia Gabriel si pueden ir habilitándose así hacemos una foto nos falta gente todavía vamos faltan cinco Cintia Gramajo bienvenida habilítese faltan dos bueno ahí está igual si alguien sabe hacer la captura de pantalla la hace y si no ahí saco yo con el teléfono para más abajo ahí ahí vamos sonrían listo gracias no bueno digo a ver un poco retomando un poco lo que dijeron todos yo conocía a Lodrín y a Eugenio en el año 86 ellos vinieron por primera vez a la Argentina en 1986 a Bahía Blanca específicamente venían de Montevideo una primera experiencia en Uruguay y en Bahía Blanca con el oficio del Teatro Municipal de Bahía Blanca se hizo el primer encuentro de Teatro Antropológico y luego no lo busco pero lo que más recuerdo como una síntesis que es la que perdura en mi cabeza durante mucho tiempo y después de muchas lecturas después de muchos videos y después de volver a verlos y bla 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 porque en una de las primeras presentaciones Eugenio Barba haciendo una síntesis del trabajo dijo que el entrenamiento de un actor era su forma de estar presente y en realidad yo que soy una persona que viene del mundo de las palabras también y me gusta hablar y cuando uno se presenta tira todo un currículum de uno bla 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 bueno no había espacio para hacer eso había que presentarse con el entrenamiento que cada uno realizaba y había que presentarse públicamente delante de gente desconocida por supuesto que eso puso en evidencia en ese momento que ellos tenían un entrenamiento y un accionar este muy cotidiano recuerdo y no sé si Aldana habrás querido decir eso cuando dijiste lo de Suzuki pero recuerdo que había ahí dos personas que venían del grupo Tascabile de Bérgamo y del Potlash que hacían Catacali en realidad que es también una danza donde los pies están muy presentes y es muy fuerte ¿quisiste decir Catacali o dijiste Suzuki posta digamos ahí se me frisó sé si Aldi está congelada pero puedo recuerdo Suzuki ah bueno está bien Suzuki es el maestro japonés aquí en Argentina hay dos o tres personas que han trabajado en el método Suzuki bueno menciono esto de Catacali porque uno de los actores se presentó haciendo Catacali una actriz se presentó haciendo Flamenco otra persona se presentó haciendo Acrobacia esto del entrenamiento como una manera de estar presente y el entrenamiento como una manera de presentarse presentarse psicofísica y espiritualmente en el trabajo concreto y esto para el mundo occidental más occidental todavía nos cuestiona porque venimos mucho de una cuestión del tema de la palabra y demás yo recuerdo eso después me tocó hacer el seminario ahí interno que se hizo durante como 10 días con Torger Wettel que fue uno de los que no sé si se pronuncia así exactamente pero fue uno de los que murió en este tiempo ahí en el video que pasó Natalia se veía se vio su lápida me conmovió la verdad no tenía la más peregrina idea de que estuviera ahí murió incluso haciendo uno de los últimos espectáculos yo lo tuve la oportunidad de conocer por suerte el odio incompleto cuando decían el 2008 en Ayacucho lo conocí a Torger hermoso 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 en todos sus aspectos de trabajo de generosidad de creación de perspectiva de dejar esto todo filmado él era uno de los que insistían en los archivos del Odin para dejar el material digamos para los que los más jóvenes pudiéramos conocer también él muere en el por lo menos 10 años un poquito más cuando yo fui en el 2014 no hacía mucho que había muerto y entonces nos mostraban como en realidad el Odin está junto hasta incluso en la muerte o sea donde están las cenizas de Torger que está la lápida que es un jardín de paz es un jardín y hay piedras con su nombre todo el Odin va a estar cuando no estén más enterrados juntos también entonces esa era la imagen o sea grupos hasta la muerte entonces es esto por eso hablaba de la cosmovisión como grupo y la filosofía de vida sin perder las individualidades por eso lo del entrenamiento personal también pero la grupalidad que es muy importante de hecho cada uno son de cada país diferente y han decidido hacer territorio en José Bro en Dinamarca o sea como exiliados digamos de alguna manera y yo recuerdo particularmente que en este encuentro en Bahía Blanca que también fue un festival de teatro no terminaba de entender que era el trueque y bueno una vez más hay que poner el cuerpo esperar hasta el último día porque el trueque se daba el último día a nosotros nos coordinó en ese momento César Brie que siempre estuvo digamos como satélite de Lodin por su relación con Ives y el trueque terminó consistiendo en digamos en una intervención en un barrio muy populoso de Bahía Blanca creo que se llama Barrio Ate es un barrio de monoblocks de dos o tres pisos cada uno nada más e hicimos una intervención inmensa con toda la gente que participaba del festival más los propios habitantes de este barrio emulando digamos el bosque de Macbeth porque cada uno llevaba una rama y todo eso generó una energía violenta y brutal que era un cierre muy ajustado para lo que habíamos vivido digamos quería hacer esta conclusión de esto de poner el cuerpo de esperar de no ser ansioso de que las cosas pasan a veces las técnicas y los métodos presuponen que el destinatario de ellos pretende un envase pretende una fórmula y lo que Lodin enseña es que no hay fórmula justamente que si hay un camino ese camino se puede trabajar que ese camino debe reverberar en cada uno como cada uno es que uno debe darse ese espacio para encontrar su propio entrenamiento y que si bien uno puede hacer estas experiencias que contaron tanto Natalia como Aldana y que son efectivamente muy recomendables bueno uno luego debe seguir su propio camino y debe poner el cuerpo y me parece que aquí lo más complicado es esto de poner el cuerpo cuando hablo de cuerpo por supuesto de lo psíquico y lo emotivo pero esto que recuerdo Eugenio como el primer comentario que hizo el primer día de este encuentro hace tantísimos años ya como 35 años fue el entrenamiento es una forma de estar presente y es una forma de presentarse a los demás me pareció que para un actor como diría Grotowski más que actor un performer un hombre de acción digamos está bueno eso más allá de todo lo que contaron que está buenísimo quería subrayar este punto así que sí algo más sí no esto que acabas de decir pensar al actor como actor que hay Grarín habla Eugenio permanentemente por estas técnicas y él además dialoga mucho con esto que decías recién la diferencia de oriente occidente de hecho uno de sus últimos libros la luna soma en el gangue es maravilloso ese río maravilloso como la luna soma y todos esos pensamientos de Eugenio a partir de las técnicas orientales para abordarlas occidentalmente que en realidad es imposible porque es cultural pero sí como eso como acabas de decir se transforma desde el trabajo preexpectivo para la construcción esto se ve claramente en el treque cuando ellos allá muy lejos en el 60 y pico 70 también generaban estos personajes de calle que generaban exactamente cada uno tiene su personaje su forma de presentarse a partir de todos sus movimientos y acciones y esos salen a la calle y abordan los espacios bueno acá lo último que hicieron fue en el 2017 que lo tuvimos que hacer en el espacio Trevenchi cerrado pero fue alucinante porque apareció toda la comunidad para el intercambio de ese trueque maravilloso y de repente aparecía con los zancos y de repente pibas que volaban del aire que no sabían de dónde salían otros cantaban otros haciendo poesía bueno es esto es el intercambio a partir de lo que o sea no se desestima nunca ningún saber sino que se potencia a partir del entrenamiento pero bueno nada perdón que se me viene un montón de que seguir compartiendo a partir de lo que va saliendo y se va generando ese intercambio pero también está que a mí me parece y trato de transmitírselo a los alumnos también esto de que es un buen espejo para mirarnos porque a nosotros nos cuesta mucho ser rigurosos con algún tipo de entrenamiento nos cuesta mucho esto de la cotidianidad que vivimos con todas las problemáticas que tenemos esto de por ahí hacer un entrenamiento estricto de alguna metodología y aquí incluyo hasta por supuesto un arte marcial y él lo mencionaba antes Aldana es muy costoso y nada los actores intentamos hacer pie como actores entonces bueno encontrar esos tiempos también se complica bueno en el Festival de Bahía Blanca trabajó Guillermo Anceleri él hacía le pidieron que hiciera un bolo además de lo que hacía con Herodín porque ella estaba muy cerquita Guillermo es egresado del ENAR de la Virgen de la Escuela Nacional de Arte Dramático es un año antes que yo iba y lo encontré en Bahía Blanca y le había pedido que hiciera un bolo en una puesta una intervención que hacía creo que era el Tascabile justamente en la calle que se llamaba Albatros y que él aparecía arriba de un edificio altísimo en la plaza central de Bahía Blanca caminando por una cornisa que toda la plaza que había como 300 personas estaba paralizada porque aparecían unas sogas para colgarse bueno toda esa cosa del riesgo que está presente en este tipo de propuestas siempre también es muy atractiva porque genera un vínculo real ¿no es cierto? bueno nada gracias Aldana gracias Natalia gracias a todos los chicos que participaron además de agradecerles a vos a Gustavo y a Ani por invitarnos me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta o algo tiré la cosa antes y nadie agarró o estuvimos hablando nosotros los cuatro y saliente está bien no y ahora pero bueno ojalá haya sido útil y de inspiración a mí el hoy me parece que es un gran empuje y un gran motor podría putear bastante pero bueno te perdimos ahí te perdimos ahí en lo último que dijiste te perdimos Aldana te perdimos ahí en lo último que dijiste no se corta está frizada ahora bueno nada sí dime Natalia no no una cosa que está bueno que esto si tienen dudas o preguntas o quieren no sé buscar a Ana Wolf o Googlear bueno la pueden Googlear o me pueden escribir o a Aldi lo mismo en la página de Magdalena segunda generación punto com también ahí van a encontrar materiales no solo de Ana sino también de los festivales que se organizan ahí está Ana generalmente dando seminarios también además de los que pueda llegar a organizar ella en el año si hay alguno nuevo puedo pasarles la data a Ana Lía y compartir vamos a hacer si te parece que seguramente Ana Lía que es metódica para esto un dossier de todo lo que aconteció hoy en este encuentro con direcciones de YouTube Ana Wolf la danza que contó Aldi respecto de los animales vamos a armar como una minuta de lo que fue la reunión para que quien quiera pueda conectarse o pueda desarrollarlo o incluso pueda preguntarle a ustedes me parece genial si lo vamos a hacer y lo vamos a compartir olvídense bueno algo más bueno gracias chicos por haber participado acá están escribiendo lo tengo que ir a mucho porque se como la fiesta si sería genial si todo esto todo esto lo vamos a hacer no sé cómo guardar el chat Ana se puede guardar todo perfecto así después le ponemos alguna otra pregunta pero todo bien bueno gracias a los alumnos que nos acompañaron fuimos casi 30 así que bienvenidos nuevamente y seguiremos haciéndose estas actividades para 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 pasarla bien en definitiva en este momento horrible que estamos horripilante que estamos compartiendo todos tratar de pasarlo un poquito mejor un poquito bien no es poca cosa así que un millón de gracias para Natalia otro millón para Ana otro millón para Analia que organizó y coordinó y contactó y muchas gracias a todos ustedes que siempre están que siempre ponen el hombro para que este espacio en el profesorado en este caso siga recién muchas gracias chicos nos estamos viendo y y buen viaje a ninguna parte pero buen viaje chau muchas gracias chau muchas gracias chau chau gracias gracias chau 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 Gracias.